Paula, ¿te acuerdas de esta fórmula tan bonita? ¿Me la dice o la tengo que decir yo? ¿Me la dice? Pues esta fórmula sirve para muchas cosas, sirve para resolver. Una ecuación de segundo grado, que es una cosa así. AX cuadrado más BX más C. Entonces me voy a inventar una rapidita. ¿Cómo me la invento? Muy fácil. Pongo dos números y ala, venga lo que sea. Los multiplico. X por X, X cuadrado menos 3X más X menos 3 igual a X cuadrado. Menos 2X menos 3. Entonces me queda. A sería 1, ¿no? En esa ecuación de segundo grado. B sería menos 2. Y C sería menos 3. ¿Vale? Entonces me queda. X igual a menos B, que sería menos menos 2, más 2. Más menos raíz cuadrada de B al cuadrado. Sería menos 2 al cuadrado. Menos 4 por 1 por menos 3. Ojo, ojo al signo. Partido 2 por A. 2 más menos raíz de... Me ha faltado aquí el cuadrado. 4. Y ahora, menos por menos, más. Y 4 por 3, 12. Partido 2. Me queda raíz de 16, que es 4. 2 más menos 4, partido 2. 2 más 4, 6. Entre 2, 3. Y 2 menos 4, menos 2. Entre 2, menos 1. ¿Vale? Ya está hecha. ¿Te acuerdas, no? ¿Qué hace que no estás escribiendo? ¿Qué hace que no estás escribiendo?